El turno, al que posiblemente es el mejor curso de todos. No lo digo porque sea el mío y sea su delegado. ¡Al curso de quinto! Bueno, nosotros vamos a cantar a 2005, que alegrá el corazón, que nos recuerda muy popular español y no sé qué más decir. ¡Los campanilleros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Henlo aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!